El primer de los tres días de luto que ha decretado la Junta tras las cuatro víctimas mortales que han provocado los incendios este fin de semana en Galicia nos ha dejado también los primeros indicios de la intencionalidad de los fuegos la Guardia Civil ha confirmado esta tarde que ha encontrado en un monte de salceda de caselas en Pontevedra globos de helio con bengalas muy buenas noches este martes 17 de octubre nos deja también más titulares que abordamos a continuación cientos de personas se manifestaron ayer en Ferrol pese a la lluvia en la concentración convocada por la plataforma LUMES NUNCAMÁIS el ejecutivo local inicia el proyecto para ampliar el acceso al cementerio municipal de Serantes el PP acusa a Suárez de querer recaudar al no apoyar su iniciativa para bajar el impuesto sobre bienes inmuebles cientos de personas se manifestaron ayer pese a la lluvia en la concentración convocada por la plataforma LUMES NUNCAMÁIS la plaza de Amada García fue ayer testigo de la concentración convocada por la plataforma LUMES NUNCAMÁIS a la que asistieron el alcalde de Ferrol Jorge Suárez y representantes de Ferrol en Común, Esquerda Unidad, PSOE y VENEGA. En este acto también participó Secundino García el alcalde de San Sadurniño uno de los concellos más afectados de la comarca por los incendios. El encargado de leer el comunicado Manolo Bacallao criticó la gestión forestal y la ley de montes denunciando la ausencia de políticas de prevención. Durante el acto se escucharon voces exigiendo la dimisión del presidente de la xunta Alberto Núñez Fijo y se coreó la consigna LUMES NUNCAMÁIS. El pasado fin de semana el fuego arrasó buena parte de los bosques de Galicia. 146 incendios y más de 2.000 hectáreas pasto de las llamas que tardarán décadas en recuperarse. Vecinos acarreando cubos en improvisadas cadenas humanas eclipsaron en las portadas de todos los medios y en los corazones de los ciudadanos el trabajo de los servicios de extinción. Incluso el presidente del gobierno gallego Alberto Núñez Feijó abandonó la clásica cautela institucional calificando el incidente de terrorismo. Aún así buena parte de la población ha cuestionado la actuación de la xunta frente a un mal que muchos califican de endémico. Televisión de Ferrol ha salido a la calle para ver qué opinan los ferrolanos de esta respuesta. Sí, hombre, sí. Porque esto es increíble. Increíble de que es imposible. Es que no hay palabras. Para definir lo que pasó no hay palabras. Porque incendios, hombre, siempre los hubo, ¿no? Pero eso de que aparezcan 15 a la vez, 20, 40, como los hubo, ciento y pico de incendios. Joder, que estuvimos rodeados por todos lados. Aquí va, aquí aún no hubo queje, pero por ahí abajo fue algo exagerado. Yo no tengo palabras para definir. Terrorismo. 35 focos de incendios, o sea, de fuego en Vigo no es normal. Y aquí el domingo estaba ardiendo también. Lo que pasa es que, bueno, se ofocaron bastante rápido sobre la una de la noche. Pero, o sea, el problema era estar en casa. Si te quedó una ventana, no podías dormir, ¿eh? Ni ha habido una respuesta adecuada. Y lo que está pasando, esto es increíble. En mi vida he visto cosas a la manera. Yo creo que se ha hecho bien la cosa. Lo que sucede es que hay muchas personas que no hacen bien las cosas. Y que no es precisamente el gobierno. Eso sí, porque yo creo que eso fue intencionado y no fue una persona, fueron varias personas. Yo no digo tanto como terrorismo, pero que hay gente muy taradita para mí, para esas cosas. Es mi opinión, claro. Yo pienso que es mejorable por la sencilla razón de que lo que no es normal es que los brigadistas les den en una temporada de baja cuando se sabe que aquí los incendios nos pueden arrasar en un segundo por la cantidad de monte que tenemos. Algunos trabajadores de Navantia se unieron esta mañana a sus compañeros de la industria auxiliar en la asamblea que celebraron estos últimos a las puertas del astillero de Ferrol. Esta mañana, los trabajadores de la industria principal de Navantia tuvieron una reunión con el Comité de Empresa para debatir sobre cómo actuar frente a la huelga de sus compañeros del auxiliar. Tras no llegar a ningún acuerdo, numerosos obreros cruzaron las puertas para unirse por solidaridad a la asamblea que había organizado en ese momento la CIGA. Queríamos amosarvos o noso agradecemento por esta mostra de apoyo na loita que levan dende hai trece días nestas portas reclamando única e exclusivamente unhas condiciós, unos salarios que llesquitaron os empresarios de xeito unilateral dende hai un montón de anos. Non están pedindo ningún privilegio, están intentando recuperar unhas condiciós que ellesquitaron unilateralmente e para eso levan trece días nas portas dicindo aos empresarios que hasta aquí chegaron, queren recuperarlos, sí ou sí. El portavoz del sindicato, Vicente Vidal, agradeció su presencia tanto en la reunión como durante los primeros días de la protesta, así como cualquier molestia que el bloqueo de puertas pudiese ocasionar. Vidal admitió la delicadeza de la situación y la dificultad de llevar a cabo una huelga sin causar enfrentamientos entre los trabajadores. El vocero les pidió también su participación en la manifestación del próximo jueves, que arrancará de la puerta del antiguo bazán a las siete de la tarde. La sección sindical Gañemos Comisiones Obreras dio su apoyo también a esta asamblea, asegurando a los trabajadores que aquella era una lucha de todos, pues los recortes tarde o temprano acaban alcanzando incluso a los indefinidos. Representantes de las empresas auxiliares en Navantia, el Cluster Naval y la Asociación de Empresarios Ferrol Terra se reunieron ayer para tratar las consecuencias del parón de los trabajadores. Los representantes de cerca de 30 empresas auxiliares del sector naval de la ría de Ferrol se reunieron ayer con los portavoces de la Asociación de Empresarios Ferrol Terra y el Cluster Naval para discutir sobre la actual huelga de trabajadores. Según la nota de prensa remitida a los medios, la postura de condenadas protestas ha sido unánime. La Comisión considera necesario que se desconvoque la huelga para retomar el trabajo en el astillero de forma inmediata e iniciar un proceso de negociación para alcanzar acuerdos. Aseguran que es necesario garantizar la viabilidad de las empresas y cumplir los contratos en vigor para así lograr nuevos proyectos futuros. También se mostraron convencidos de que la inmensa mayoría de los trabajadores no secunda la huelga, advirtiendo de que de seguir así la situación será difícilmente reversible. Por último, reiteraron que esa misma tarde realizaron una reunión con representantes de las empresas, de los sindicatos y un mediador, pero que no lograron avance alguno por la insistencia de la CIGA en mantener la huelga. El Ejecutivo local inicia el proyecto de ampliación del acceso al cementerio municipal de Serantes, una vieja demanda de los vecinos. La Junta Local de Gobierno aprobó la propuesta de ejecución del proyecto de ampliación del vial de acceso al cementerio municipal de Serantes, con un presupuesto de 227.500 euros. Este proyecto es una vieja demanda de los representantes vecinales, que permitirá mayor fluidez en el acceso y una mejor circulación en el entorno de la Iglesia, ahora que también ha terminado la obra ejecutada por la Diputación, con la construcción de una rotonda que comunica el vial con el acceso a la Iglesia. La Junta Local de Gobierno también ha dado luz verde al Plan de Seguridad y Salud para acometer la obra de sustitución de alumbrado público en el Consello, en concreto en la Plaza de la Constitución, en el Cantón de Molins, en el Cantón Bajo, la Alameda de Suances y en los Jardines de las Angustias. El Partido Popular lamenta la decisión de Jorge Suárez de votar en contra de reducir al 0,6% el impuesto de bienes inmuebles para la portavoz Martín Aneiros. Esta decisión parte del ánimo recaudatorio del regidor. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martín Aneiros, compareció esta mañana en rueda de prensa para criticar el afán recaudatorio de Jorge Suárez, que se niega, según afirmó, a apoyar la moción del partido sobre la reducción de la presión fiscal a los vecinos de Ferrol, bajando un 5% el impuesto sobre bienes inmuebles. No hay ningún problema, ninguna cuestión que impida esa modificación, que, como ya habíamos anunciado, supone una reducción media cercana al 5% para nuestros vecinos, una reducción que, según los propios informes técnicos, supone una reducción de los ingresos de este ayuntamiento de menos de 700.000 euros, que creemos que, desde luego, es una cantidad suficientemente asumible y sensata como para poder valorarla en cuanto a que supone una importante rebaja de la presión fiscal. Aneiros sostuvo que esta propuesta es sensata y asumible por la Corporación Municipal, por lo que la negativa del Ejecutivo a apoyarla parte, indicó, de un ánimo recaudatorio. Lamento otra cuestión que me parece mucho más grave, y es que ese gobierno que se define, como dije antes, como un gobierno progresista, como un gobierno que está del lado da xente do común, lo que ha anunciado en esta comisión es que simplemente no va a apoyar esta propuesta del Partido Popular. Es decir, el gobierno de Jorge Suárez, gobierno progresista, vuelvo a decir, se ha convertido en el gobierno recaudador, y Jorge Suárez se ha convertido en el alcalde con un único objetivo, que es recaudar. Ese es el objetivo de un alcalde que, desde luego, tiene en su mente cualquier cosa menos el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de Ferrol. El Grupo Municipal Socialista denunció esta mañana la falta de información por parte del Ejecutivo local con respecto a la elaboración de los presupuestos para este año y para 2018. Beatriz Sestallo aseguró estar preocupada por la incompetencia, dijo, de Jorge Suárez. La portavoz socialista Beatriz Sestallo denunció esta mañana, tras la Comisión de Hacienda celebrada en el Consejo, la falta de información por parte del gobierno municipal con respecto a la elaboración de los presupuestos para 2017 y 2018 y acusó a Jorge Suárez de falta de competencia y frivolidad. En primero lugar, respecto del enésimo episodio de los orzamentos, nos atopamos por una banda en que esta semana se nos daría a los grupos un nuevo borrador, do 2017 e 2018, pero preguntado polo Grupo Socialista si ese borrador contempla xa a taxa, obviamente, un dos puntos que ten que estar contemplado, se xa a 2014 ou non, algo decisivo para, dende luego, o Grupo Municipal Socialista, nos di que o borrador, os borradores non están completos e polo tanto, tampouco están un 100% e, ademais, está pendente do resultado das negociacións en caso de que se pechen este xoves ou non. Polo tanto, estamos ante novas mentiras do rexedor, ante novos despropósitos, ante novos anuncios de borradores que en Comisión anuncia mesmo que non están ni un 100%. Se estallo mostrou, ademais, su preocupación por el convenio a tres bandas entre os Consellos de Ferro y Narón e a Ogas de Galicia en relación a esta tasa de saneamiento e afirmou que a gestión de Suárez está llevando a la ciudad al precipicio. O Grupo Socialista mantén as mesmas cláusulas, premisas de presupostos para negociar os que pusemos no goberno, os que pusemos na oposición, os que pusemos na xunta de voceiras e as que están publicados ante os medios de comunicación. Con esos presupuestos, esas premisas que non cambiamos, porque para nos as cousas, o único que mudan é o paso do tempo inesorable que a pérdida de oportunidades para esta cidade por un goberno nulo, nos, con esas premisas, seguimos tendendo a man. Tambén sabendo que, dende logo, este goberno está levando a ferro do precipicio. E Jorge Suárez nos preocupa non só por a súa incompetencia terrible, senón, ademais, ao seu desprecio hacia a cidade. A Guardia Civil ha confirmado esta tarde que ha encontrado en un monte de Salceda de Caselas unos globos con helio e unha bengala, lo que sería el primer indicio de la intencionalidade dos fuegos desde que se comenzaron este fin de semana. A consellera de Medio Rural Ángeles Vázquez compareció hoy en el Parlamento para dar cuenta de la situación tras la ola de incendios que asola Galicia estos días. Unha actividade que o presidente da xunta, Alberto Núñez Feijó, calificou ayer de actividade terrorista e homicida. Os últimos datos da consellería, que todavía non ha contabilizado o número de tareas calcinadas, pero que já supera a cifra que madan todo o ano passado, é de 55 fuegos, con 17 activos, 8 estabilizados e o resto controlados. O presidente da xunta, Alberto Núñez Feijó, e a ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, visitaron esta mañana o Centro de Coordinación de Incendios en Santiago para conocer a última hora dos incendios que asolaron Galicia. O presidente da xunta, Alberto Núñez Feijó, admitiu esta mañana durante a visita ao Centro de Coordinación de Incendios en Santiago que a situación que se produjo este fin de semana provocou 12 horas en as que se perdió o control do fuego, pero desvinculou este hecho a la política forestal e a gestión do gobierno galego. A ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hizo por sú parte un llamamiento á sociedade para que sea absolutamente intolerante con as persoas que prenden fuego aos montes. Tejerina afirmou que 95 de cada 100 incendios se deben á causas humanas e que destes 95, a mitad son intencionados. Por fin, desde as 7 ó 8 na mañana, podemos confirmar que non hai ningún incendio de nivel 2 en toda a comunidade autónoma. Unha vez máis, isto é sobra dos profesionales. En este caso, además, temos tenido mellores condiciones climatológicas, sen ninguna dúda, pero o que podemos dizer é que esta crisis, que durou unhas 12 horas, desde as 8 da tarde do domingo ás 8 da mañana do lunes, hoxe podemos confirmar que hai cero incendios de nivel 2, é dicir, cero incendios que afecten ou pongan en riesgo poblaciones ou casas. E, por suposto, o goberno gallego vai evaluar o número de vivendas habituales que se hayan podido perder, porque esas familias temos que recuperar a súa vivenda. E esas familias, se ten un seguro, que seria o lógico, temos que ajudarles a cobrar o seguro, e se non o ten, temos que estudiar unha resposta, con dinero público. O Concello de Fene adjudica as obras da Avenida das Pías tras meses de retraso. A Mesa de Contratación do Concello de Fene de 244.600 euros, tendrá un plazo de ejecución de 60 días. Os trabajos consistirán en la renovación completa de las aceras desde la Rotonda de Astano hasta el Cruce de Fene. Estas obras, tamén se ocuparán de las infraestructuras subterráneas con la renovación de las redes de abastecimiento de agua con tuberías de fundición de polietileno y un novo colector de saneamiento. As aceras contarán con un novo enlosado a lo largo de todo o trazado e baixadas para persoas con movilidade reducida en os pasos de cebra. Por último, se melhorará o acceso peatonal á iglesia de Perlio, con a reparación do pavimento e pintura antideslizante en os accesos. E ayer, á última hora da tarde, se produzo un aparatoso accidente en Narón en el que resultaron heridas tres personas. Un accidente de tráfico se registró ayer sobre as 8 da tarde en la carretera que une Ferrol y Baldoviño á la altura de Quintá, en Oval, Narón, en el cruce, la sala de fiestas, la concha, al colisionar frontolateralmente dos vehículos, un Citroën C3 e un Volkswagen Polo. Os tres ocupantes de los vehículos resultaron heridos leves e fueron trasladados ao Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Hasta o lugar de los hechos, se acercaron efectivos da Guardia Civil de Tráfico e do 061 con dos ambulancias asistenciales, además de personal de mantenimiento de carreteras e do Space de Narón, con un vehículo de primera salida e uno de asistencia técnica al pensarse en un primer lugar que algún ocupante podría estar atrapado e habría que excarcelarlo. Os tres ocupantes fueron atendidos e trasladados en ambulancias aos Servicios de Urgencias Ferrolanos, unho de ellos con molestias en a espalda, outro con unha pequena herida en a cara e unho terceiro con lesiones, todos de carácter leve, salvo complicaciones. O Concello de Neda ampliará en 500 metros cúbicos o sistema de captación de aguas municipal. O Concello de Neda anunció a futura firma de un convenio de colaboración con a Diputación de Acoruña para aumentar en 500 metros cúbicos o volumen de la suministración que chega a la población a través de la red municipal. El consumo ronda en la actualidad 2.100 metros cúbicos, por lo que la iniciativa busca paliar los efectos de la sequía que afecta a la comunidad autónoma. El objetivo del proyecto será canalizar la captación de agua de La Rabadeña con un coste de 30.000 euros, de los cuales 24.000 serán abonados por la Administración Provincial. El Ayuntamiento asegura que no se requerirá más inversión que la derivada de la instalación de las tuberías y que permitirá evitar el bombeo de agua desde el río Beleye. La obra tendrá un periodo de ejecución de cuatro meses y se encuentra a la espera de autorización por parte de Augas de Galicia. Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica para mañana miércoles de la mano, como siempre, de Meteo Galicia. La provincia de Acoruña amanecerá mañana con cielos nublados que permanecerán impariables hasta la noche. La probabilidad de lluvia se situará en torno al 40%, con mientos débiles de componente sur durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables con respecto al día de hoy, con mínimas de 12 grados y máximas de 20. Ferrol despertará con el cielo cubierto y pequeños bancos de lluvia que se irán disipando con el paso de las horas. El viento será ligero de componente sur y la probabilidad de lluvia no muy alta. Las temperaturas serán algo más bajas que el resto de la provincia, con unas mínimas de 13 grados y unas máximas de 19. Repasamos nuevamente los titulares más destacados del día. Cientos de personas se manifestaron ayer en Ferrol pese a la lluvia en la concentración convocada por la plataforma Lumes Nunca Máis. El Ejecutivo local inicia el proyecto para ampliar el acceso al cementerio municipal de Serantes. El PP acusa a Suárez de querer recaudar al no apoyar su iniciativa para bajar el impuesto sobre bienes inmuebles. Con esto terminamos. Muchas gracias por seguir en Televisión de Ferrol la información del día. No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!